Capítulo 36 Añadió Elihu y dijo, Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha, pero si no oyeren serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará Él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues ésta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder, ¿qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él trae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre Él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud Él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Capítulo 3 Hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete eniesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres. Cadáveres sin fin y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te dieran se apartarán de ti y dirán, Ninive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré, consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar, y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones se echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cualhigueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. Y aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el angostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van, y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque, ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Capítulo 3 Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananiel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron, y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Kos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Meses Abel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los Tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joyada, hijo de Paseá, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron, y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uciel, hijo de Araía, de los Plateros. Junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el Muro Ancho. Junto a ellos restauró también Refahías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa, Gedaías, hijo de Arumaf. Y junto a él restauró Atús, hijo de Asabnias. Malquías, hijo de Arim, y Azub, hijo de Paad Moab, restauraron otro tramo y la Torre de los Hornos. Junto a ellos restauró Salúm, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y mil codos del muro hasta la puerta del Muladar. Reedificó la puerta del Muladar Malquías, hijo de Recap, gobernador de la provincia de Bet-Aquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salúm, hijo de Colose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemias, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reún, hijo de Bani, y junto a él restauró a Zabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babay, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mispa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruc, hijo de Zabay, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos, restauraron Benjamín y Azub, frente a su casa. Y después de estos, restauró a Sarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él, restauró Benui, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías, hasta el ángulo entrante del muro, y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, en frente de la esquina y de la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedahías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo, que habitaban en Ofel, restauraron hasta en frente de la puerta de las aguas al oriente, y la torre que sobresalía. Después de ellos, restauraron los tecoitas, otro tramo, en frente de la gran torre que sobresale, hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos, restauraron los sacerdotes, cada uno en frente de su casa. Después de ellos, restauró Sadoc, hijo de Imer, en frente de su casa. Y después de él, restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos, restauró Mesulam, hijo de Berequías, en frente de su cámara. Después de él, restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo, y de los comerciantes, en frente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina, y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros, y los comerciantes. ¡Gracias!